El Grito Mexicano Un saludo para todos los amigos que ya hicieron su amigo artístico por aquí En este bonito escenario Que Dios me los bendiga y que sigan los éxitos A los señores organizadores, muchas gracias Vamos a iniciar con el primer bailazo musical de esta noche Se llama y dice La huella norteña ¡Se te va! ¡Vamos a la play, ingeniero! ¡Vamos a la play! ¡Vamos a la play! ¡Vamos a la play, ingeniero! ¡Vamos a la play, ingeniero! ¡La play, ingeniero! Es un vencimiento Cuando ayude, cuando ayude Me manda sentir Yo soy el príncipe Que puedo vivir Me pago en el esquiar En el momento en el sol A ver si se volveré 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 Para grabar No te sguyes Al que? No teiste Que tu 번ica Que nothing No te sguyes de los E te sguyes as ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!